¿El humano tiene capacidad de cambio? Por supuesto que sí. Remontémonos un poquitito al año 1906. Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi obtienen el premio Nobel por un descubrimiento interesantísimo en esa época, que cambió totalmente la forma de ver las cosas. Así era que las neuronas no se conectaban absolutamente, sino que estaban conectadas a través de un espacio, un espacio sináptico. Y a partir de ahí pudimos construir toda esta teoría de las nuevas conexiones o el cambio. Vamos a hacer tres niveles para poder entender por qué el cerebro puede cambiar. Primero de todo, cuando el cerebro, o ustedes mismos claramente, se enfrentan a algo que los saca de su automático, que los saca de su zona de confort, se van a activar tres niveles para poder aprender. Se llama neuroplasticidad. Y vamos a entender primero que para poder aprender puedo reforzar o dejar de reforzar las conexiones que ya tengo. Por ejemplo, si ustedes juegan mucho al tenis, o si ustedes estudian mucho un idioma, o si quieren, por ejemplo, realizan una tarea laboral normalmente, esas conexiones que ustedes ya tienen, que no son más ni menos que conexiones entre axones y dendritas, recuerden que eran dos partes de la neurona, si ustedes lo realizan mucho tiempo, eso se llama potenciamiento de largo plazo. Es lo más básico que puede hacer. Ya tenemos las conexiones, entonces las reforzamos. Pero también, ¿qué pasa cuando uno deja de practicarlo? Deja de practicar un idioma, deja de practicar un deporte, Deja de practicar, por ejemplo, la utilización de un sistema. Eso se llama depresión de largo plazo. Lo más fácil que puede hacer el cerebro para poder cambiar. No es crear nuevas neuronas, no es conectar nuevas, sino reforzar o dejar de reforzar ciertas conexiones que ya tengo. Eso lo van a ver y es súper útil cuando ustedes, por un determinado tiempo, vuelven a recuperar esa capacidad porque la vuelven a practicar. ¿Qué pasa si tenemos que enfrentarnos a un nuevo cambio o a un nuevo sistema dentro de la organización o a una nueva tarea que tengo que realizar? Bueno, puede utilizar el segundo nivel o proceso que se llama neuroplasticidad basado en sinaptogénesis. ¿Qué es sinaptogénesis? Recuerden que unir una parte de una neurona con otra parte de otra neurona se llama sinapsis. Ese espacio, se pueden crear nuevas conexiones y para eso necesitamos más proteínas, muchísimo más gasto celular, evidentemente. Y nos vamos a dar cuenta que estamos creando algo de esta sinaptogénesis porque nos cuesta, porque nos cansamos un poco, porque tenemos que repetir, porque tenemos que volver a pronunciar, por ejemplo, si estamos estudiando algún idioma. Ese es el segundo nivel. Recuerden, el primero era consolidar o reforzar o deprimir cierto tipo de conexiones. Este nivel, el nivel 2, es crear nuevas conexiones. Y es por eso que se llama sinaptogénesis. Génesis es creación. ¿Qué pasa si seguimos enfrentándonos a un cambio y nos cuesta muchísimo más y tenemos que reforzarlo durante muchísimo tiempo? Tenemos un tercer nivel. Este nivel se llama morfogénesis o neurogénesis. Significa crear nuevas neuronas. Imagínense ustedes el tener que crear una célula completamente. Esto se creía que era absolutamente imposible. Esto fue a partir de haber malinterpretado un trabajo de investigación de Ramón y Cajal y es por eso que a partir de ese momento se dijo que realmente no se podían crear nuevas neuronas. Pero es absolutamente posible en algunas zonas. Y hay un trabajo muy interesante realizado en algunas poblaciones. Por ejemplo, vamos a dejar un video que tiene que ver con lo que se llama The Knowledge o el conocimiento. Un estudio, una investigación que se hizo en los taxistas de Londres donde por la cantidad de tiempo que tienen que estudiar para poder aprobar ese examen, casi 4 o 5 años estudiando las calles de Londres absolutamente de memoria, se pudo aislar a ese colectivo e investigarlo. Y se dieron cuenta que al principio del proceso de estudio y en el final del proceso de estudio había una gran diferencia en el tamaño de un área de su cerebro que se llama hipocampo, donde se guarda distinto tipo de memorias y la memoria espacial guarda una especial relevancia en ese cerebro. Entonces, si nos damos cuenta, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender de desarrollarse, pero siempre con gasto. Y es por eso la resistencia, es por eso el cansancio, y es por eso que el cambio requiere mucho tiempo y repetir episodios para poder lograrlo. Ya sabemos que tenemos la mente plástica, ya sabemos que es posible, y solamente tenemos que, primero de todo, tener una gran voluntad para poder hacerlo y cuando uno se da cuenta que está costando, es exactamente el síntoma que el cerebro te da para decir, estoy aprendiendo. Si no cuesta, estás utilizando ya las conexiones que tenés. Si cuesta, estás en el camino que tenés que seguir. Nos vemos en la próxima entrega y vayan practicando algunos de esos cambios que quieren realizar sabiendo ahora que tienen la mente plástica. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!